¿Por qué siempre tienen que el... Soy la esposa de un vidriero despedido. ¿Se leía, Félix? ¿Cuándo fue despedido? El 26 de enero de 2008. En la zona industrial, en San Luis Petosín. Bueno, la fábrica de la vidriera de San Luis Petosín. El despido fue un golpe político al sindicato porque a final de cuentas nosotros nos independizamos y eso fue la más causa y motivo de la empresa que tomó represalia en contra de los trabajadores. ¿Quién vota por restituir al comité actual y renovado? Y después vino lo que vino siendo nuestra primera revisión salarial. Sacamos lo que es el 19% directo al salario. A raíz de eso la empresa decidió poner un ejemplo de que no quería sindicatos independientes. Bueno, mi deseo comentarles que el nombre de la empresa le ha decidido que a partir del día de hoy dejen de prestar sus servicios para con ella. ¿Eso tiene, Félix? Esto le conviene a los patrones porque si ellos tienen un contrato de protección patronal como el que ahora existe, pues esto les facilita flexibilizar las relaciones laborales. Esta es mi casa, es mi casa que, pues desafortunadamente no he podido terminarla. Ya tiene muchos detalles sobrando, pues no he podido acomodarme en ninguna otra empresa. Estoy trabajando en un ranchito de jardinero, no le sé, pero pues ahí tengo que hacer la lucha. Yo soy la que salgo a trabajar para, pues, traerla, pues sí, para dar la comida a la casa, a llevar. Estoy trabajando yo aquí para sostener mi familia, que mi esposo se, que mi esposo lo desocuparon de su fábrica. Te vendo, en mi casa vendo gorditas, en las vías vendo tamales de hoja de plátano y este, lo poquito que sacamos la vamos sobrellevando. ¿Cómo lo ha comprendido su papá? Dándole palabras positivas. ¿Cuánto tiempo tiene su despido? Tres años y siete meses, pero no han sido fáciles porque se nos han limitado en varios aspectos. De tener una ropa nueva, de tener unos zapatos nuevos. Pues yo, de repente, les recojo a sus hijos de su escuela cuando no voy a trabajar yo, porque yo también trabajo. A veces también les cuido su casa, tanto ellos a mí, tanto como yo a ellos. Sí, yo los apoyo trayendo a sus niños de la escuela, dándoles de comer, pues sopita, frijoles, lo que yo puedo darles. ¿Cómo los ayudas? Yo ayudo apoyando a mi hermano en sus tareas, ya que él apenas está en segundo año. Estudio y voy en quinto año de primaria y le echo ganas para que mis papás estén orgullosos. Pues una vez más vengo en representación de todas las mujeres de aquí, de nuestros compañeros despedidos. Venimos una vez más a exigir a la Junta Federal que nos tome en cuenta, que ya solucione esto. Así como se dice con la... Cuando dicen, los de la vidriera hacen esto, los de la vidriera hacen aquello, se convierten para la sociedad potocina en un referente. Mientras no estemos informados, mientras no estemos conscientes, no vamos a poder salir de conflictos similares como el de la vidriera potocina. Que muchos de los compañeros, muchos de los obreros sepan y estén convencidos también de que se puede ganar una demanda ante cualquier empresa. Unidos con la familia, se puede seguir luchando y más que nada por la solidaridad que haya en otros sindicatos también es importante. Yo como esposa, pues la verdad estoy en lucha con él, mis hijos también y pues, pues todo ahí, ahí estamos en lucha. Que estén siempre defendiendo también ellos sus propios derechos, verdad, o sea, que vean que sus papás no, no terminaron bajando la cabeza, sino peleando, luchando. Y un paso atrás. Y un paso atrás. Muy bien. Más allá del tendedero y del cuchicheo del lavadero. Desde la banqueta, siete ratas asombradas me rodean. Más allá de la miseria. Más allá de la miseria.